¡Vamos a saludar! 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 ¡Sí! ¡Nuestra querida bandera! Y ahora tengo otra, escucha. Su nombre empieza con B. ¡Vamos a saludar! Un trabalengua que se me ocurrió a mí con el profe Leo. A ver si lo puedo decir. ¡Vamos a saludar! 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 En las escuelas, en las plazas. En las plazas. No solo hay que ponerse la camiseta y el gorro cuando hay un partido. ¡Argentina! 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 Escucha ahora, te tengo una poesía muy cortita, muy bonita. La papa para Pepe. Que está en el libro de Klovky y sus amigos en la página 127. La papa para Pepe. Uno, dos y siete. A mi bandera. ¿La repetimos como loro? Como loro. Dale. La bandera que yo quiero tiene el cielo en su color. La bandera que yo quiero tiene el cielo en su color. Tiene alas, tiene vuelo y en el centro tiene el sol. Tiene alas, tiene vuelo y en el centro tiene el sol. Te saludo a ti bandera con todo mi corazón. Te saludo a ti bandera con todo mi corazón. Muy bien. Tiene vuelo como yo. Sí, vuela como yo la bandera. Ahora sí, la decimos una vez más para que los chicos la puedan recordar. ¿Y la papa para Pepe? Enseguida. 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 La bandera que yo quiero tiene el cielo en su color. La bandera que yo quiero tiene el cielo en su color. Tiene alas, tiene vuelo y en el centro tiene el sol. Tiene alas, tiene vuelo y en el centro tiene el sol. Te saludo a ti bandera con todo mi corazón. Te saludo a ti bandera con todo mi corazón. Muy bien. Es muy cortita y ustedes la pueden aprender. ¿Y la papa para Pepe? Página 1, 2, 7, 127. La papa para Pepe. Ahora te doy la papa. Pariente. Seguimos en este especial. La papa para Pepe. Ay, qué feliz que estoy en este programa especial para que les llegue a los chicos por el día de nuestra banderita. Y por supuesto, vino la abuela a acompañarnos la abu feliza. Hola, chiquitito. ¿Cómo les va? Y sí, cómo no voy a estar presente si hoy tenemos que hablar y dedicar el programa a nuestro querido Manuel Belgrano. ¿Vos sabés, Klofsky, que se cumple en 200 años el bicentenario de la desaparición de nuestro querido Belgrano? ¿Sí? Por eso festejamos hoy día el 20 de junio. Pero yo te lo voy a contar. ¿Crees? Sí, abu, yo quiero aprender porque no sé mucho. Entonces, a ver, vos contame un poquito. Contame. Y yo te voy a preguntar primero. ¿Vos sabés quién era Belgrano? Sí, por supuesto. Es el señor que tiene una calle. La calle donde pasa el metro tranvía. Esa es la calle Belgrano. Sí, es cierto. Le pusieron el nombre a esa calle y a muchas calles más. Pero ese no es Belgrano. Esa es la calle Belgrano. ¿Querés que yo te cuente un poquito la historia de nuestro héroe, el no héroe de nuestra patria? ¿Cómo de un héroe? ¿Qué entonces me vas a contar de Superman, Batman, el otro que me gusta a mí? ¡Tor! Sí, todos esos. Y el hombre araña. Nuestros héroes. No, mijito. Yo te voy a hablar de un héroe de verdad. No de un héroe de historieta. De uno de nuestros grandes héroes de la patria. Manuel Belgrano. Un héroe de carne y hueso. ¿Ah, sí? Sí, mijito. No es de una historieta. Es de una historia. Pero hoy no te voy a contar un cuentito. Hoy te voy a contar un pedacito de nuestra historia. ¿Querés escuchar? Dale, Abu. Explícame. Así yo aprendo. Y los chicos también. Bien, contanos quién fue Belgrano. Y bueno. Junio fue un mes clave en la vida de Belgrano. Nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Cuando tenía 16 años, el virrey le dio permiso para irse a España. Sí. A estudiar. Allá estudió de abogado. Estudió economía, política. A él le gustaba estudiar muchísimo. Se fue y siete años después se recibió. ¡Ay! Era un gran estudiante entonces, Abu. Por supuesto. Y se tenía que ir a España a estudiar. Por eso allá se recibió, pero después no se quedó allá. Y vino para acá. Sí. Cuando volvió fue secretario del consulado en Buenos Aires. Vos sabés que intentó hacer muchas reformas, pero él tenía ideas muy modernas en su cabeza para la época. Y los funcionarios eran un poco anticuados. Así que no pudo hacer muchas cosas de las que él quería. Pero sí, en ese momento creó un correo de comercio. ¿Cómo? ¿Se puso un almacén? No. No se puso un almacén. ¿Sabés lo que se puso? Fue un periódico. Abrió un periódico. Sí. Que él mismo dirigía. Ah, así se llamaba el periódico. ¿Cómo dijiste, Abu? Correo de comercio. Sí. Así se llamaba. Después, hizo muchas cosas más por la patria. Vos fíjate que él no sabía mucho de asuntos militares. Entonces, empezó a preocuparse por la invasión inglesa. La primera invasión. Ella estaba preocupado. ¿Sí, Abu? Sí. Entonces dijo, voy a tomar clases de arma y de estrategia militar. Y así fue como después dirigió la banda oriental y fue el jefe en la segunda expedición al Alto Perú. Y bueno, muchas otras, muchas otras expediciones realizó. Ah, entonces peleó en la guerra por la independencia, Abu. Y sí, mi hijito, él peleó. Él trabajó sin descansar. Y después, en la semana de mayo, él fue vocal y un protagonista muy importante. Sí. Vos sabés que la asamblea del año 13 a él le pagó con oro. ¡Ay! ¿Y qué hizo? ¿Se hizo un reloj? No, no se hizo un reloj. La donó la plata. ¿Cómo que la donó? La regaló, sí. La regaló para que crearan y fundaran escuelas, porque él estaba muy preocupado por la educación. Sí. Ah, y Abu hizo muchas cosas, Belgrano. Yo pensé que sólo había creado la banderita y nada más. No, mi hijito. Él trabajó sin descansar. Pero... ¿Y cuándo? ¿Cuándo se le ocurrió lo de la bandera? ¡Ah! ¿Cuándo se le ocurrió? Vos sabés que Belgrano se daba cuenta que era necesario incentivar a los soldados. Había que dar un paso importante para unir al país. Sí. Había que identificarlos a todos. Sí. Tenía que darles algo a todos los soldados. Entonces dispuso que usaran una escarapela celeste y blanca. ¡Ah! ¿Cómo no era la bandera? Y no. Primero fue la escarapela. Le costó para que se la aceptaran. Pero bueno, el 18 de febrero de 1812, el triunvirato, que era el gobierno en ese momento, se la reconocieron. ¡Ay! ¡Qué buenísimo! ¡Tan bonita que es nuestra escarapela! ¡Es muy preciosa! ¿Y qué colores tiene la escarapela? ¡Y celeste y blanca! ¡Los colores del cielo y de las nubes! ¡Claro! Y entonces Belgrano entusiasmado, como los soldados se habían sentido muy felices con la escarapela, se le ocurrió lo de nuestra bandera. ¡Ah, we! Pero para vos que está en febrero. ¿En febrero? Sí, fue el 27 de febrero de 1812 que Manuel Belgrano creó nuestra banderita. Pero entonces, ¿por qué le festejamos el cumpleaños el 20 de junio? ¡Ah! ¡Si fue en febrero! ¡Ay, mijito! Porque hoy no fue el día que se creó la banderita. Fue el día que conmemoramos la partida de nuestro gran héroe, Manuel Belgrano. Hace 200 años, un 20 de junio de 1820, nuestro querido Belgrano partió. Un hombre que luchó por la libertad y nos dejó un regalo tan importante a todos. Nuestra propia identidad, nuestra bandera celeste y blanca. ¡Ay, abuelita! ¡Te emocionaste! ¡Sí! Es muy importante que todos lo recordemos y que vistamos nuestras casas, nuestras ventanas con banderas porque tenemos que recordar este día tan importante. Este día que tenemos identidad nacional para mostrarla en todos los lugares. Nuestra bandera argentina de Manuel Belgrano. Y el profe Leo hizo una canción para este día tan especial. ¿En serio hago? Sí, una canción muy especial del día de la bandera. ¿Me vas a acompañar, Klosky? Sí, sí, profe, te voy a acompañar. Ahí va. Muy bien. ¿Qué ritmo es este, Klosky? ¡Eh, malambo! Muy bien. Vamos. A la bandera, banderita de mi patria. Del cielo tomo el celeste, el sol y una nube blanca. Del cielo tomo el celeste, el sol y una nube blanca. Al verte mi banderita, en mi escuela y en las plazas. Mi voz se llena de orgullo, con amor siempre te canta. Mi voz se llena de orgullo, con amor siempre te canta. Manuel Belgrano un día, soñó verte en arbolada. Para que los argentinos defendamos nuestra patria. Para que los argentinos defendamos nuestra patria. Alaba a la bandera, banderita de mi patria. Del cielo tomo el celeste, el sol y una nube blanca. Del cielo tomo el celeste, el sol y una nube blanca. Al verte mi banderita, en mi escuela y en las plazas. Mi voz se llena de orgullo, con amor siempre te canta. Vamos al final, profe. Manuel Belgrano un día, soñó verte en arbolada. Para que los argentinos defendamos nuestra patria. Para que los argentinos defendamos nuestra patria. Alaba a la bandera, banderita de mi patria. Del cielo tomo el celeste, el sol y una nube blanca. Todos los argentinos defendamos nuestra patria. ¡Feliz día, banderita! ¡Gracias! ¡Gracias!